Música Hola amigos de Youtube, pues hoy vamos a hablar sobre los nuevos cambios que ha hecho Youtube Pues estos cambios van a afectar a muchos canales que van a iniciar En esta plataforma que es Youtube, hay canales que han hablado sobre este tema Sobre las nuevas normas de Youtube Han puesto su opinión sobre las normas de Youtube Yo voy a dar a conocer las nuevas normas que ha puesto Youtube Estas son las nuevas normas de Youtube Escenas de carácter sugerente incluido desnudos parciales Violencia incluida imágenes de lesiones graves y acontecimientos relacionados con el extremismo Lenguaje inapropiado incluido el acoso, obscenidades y lenguaje vulgar Aconsecimientos y asuntos controvertidos y delicados Como conflictos bélicos y políticos, desastres naturales y tragedias Pues esto fue todo amigos, pues aquí les voy a dejar un enlace Para que vean el video de Mao RG1 Para que se entere más sobre este tema Y díganle que vienen de mi parte Para el siguiente video les mandare un saludo Y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!